Pero sin más preámbulos, comencemos con toda la información y con la Comisión Mixta de Planificación inició la etapa de entrevistas a los 50 postulantes a la Contraloría General del Estado. La Comisión Mixta de Planificación de la Asamblea Legislativa inició la etapa de entrevistas a los 50 postulantes a la Contraloría General del Estado. Los detalles con el senador del Movimiento al Socialismo, René Joaquino. Está programado concluir el día de hoy a horas 20 y mañana de 8 y 30 hasta horas 18. Con eso estaríamos cerrando. Para que no se generen dudas ni se especulen, porque siempre es posible que alguien genere y siembre dudas, hemos distribuido un formulario individualizado. De los 16 asambleístas que son miembros de la Comisión, tienen la posibilidad de calificar la participación y exposición de cada uno de los postulantes de manera individualizada. Y nosotros, una vez que concluya, vamos a recoger y obviamente promediar de manera técnica. La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá elegir al nuevo Contralor General del Estado hasta el 23 de junio, informó para Avia y a la Televisión, María Luz Baca y Diego Áñez.